... Con estas instalaciones quedará más tranquila, supongo, ¿no? Mientras se pueda. Ah, paní, paní. Ya están instaladas las de los extremos de los pasillos y probadas. Quedaría únicamente la de la suite nuestra. Pero cuando esté instalada, cualquiera que pretenda entrar... Podría entrar por la piscina, por la terraza o por la puerta principal. Claro, salvo que no se filtre, ¿no? No digo por si es verdaderamente un fantasma. ¿Qué está diciendo? Franco, ¿me oís? Franco, verifiquen los dos balcones, ¿no te parece? La señora quiere que revisemos también el de al lado. Me parece prudente. Termino de colocar esto y vamos, ¿eh? Hola. Celina, ¿vas a trabajar? Sí, señora. Saludos al sobreviviente. Serán dados, señora. Espera un minutito, ¿a dónde vas? Qué cara, ¿no? Yo te noto rara últimamente. Cuidado, Celina. No vayas a abrir la boca porque te va la vida en esto. ¿Sabes una cosa, Fanny? Ya me la quitaste la vida. Ya no me interesa vivir o no. No sé lo que voy a hacer, ¿sabes? Voy a hacer lo que Dios me dicte. Puede ser que tu vida no te interese, papá. Ay, mira ya. ¿La de Debiase tampoco? ¿La vida de sus hijas, de sus nietos? ¿No sería demasiado cruel? Fanny, no tenés límites. No tengo límites. Tienes razón. Escucha. Franco. Cuando diga tres, empuja a Debiase. Quiero verlo caer. ¿Uno? Fanny, por Dios, te lo pido. ¿Qué me vas a pedir? No podés hacer eso, Fanny. Franco es muy hábil. Además, un accidente lo tiene cualquiera. Franco, dos. No, Fanny, por Dios. No, Fanny. Franco, lo digo. Está bien, Fanny, ganaste. No lo digas, por Dios. Franco. Orden cancelado. Permítame, Debiase. Ay, no va, no va. Está bien. Cierras. ¿La señora preguntó algo? No, dice que revisemos el otro balcón también. Buah. Casi enterrás a Pablo en la montaña. Fanny, ¿qué vas a hacer ahora? Dios mío. Nada. ¿Qué voy a hacer? Yo qué voy a hacer. Nada. No tenés que hablar. Si vos no hablás. Pablito no puede probar nada. Además, a mí como gobernadora no me convienen más muertes. Quédate callada. Y nadie va a salir lastimado. En el tercer piso están las cinco suites. Hay dos de ellas conectadas. Tienen además servicio de frigo bar. Silvia, un segundo, por favor. Sí, cómo no. Permiso. ¿Me podés decir quién es ese señor? El nuevo gerente. ¿Cómo el nuevo gerente? Sí, lo contrató el señor Ardoy. Gracias. De nada. Cara, ¿cómo está ahí? ¿Beni? ¿Beni? ¿Se puede saber qué es eso de un nuevo gerente? Ah, Sebastián, sí. Sí, tiene muy buenas referencias. Trabajo en el yaoyado. ¿Y se puede saber con qué derecho contratás personal sin consultarme?